Y los soldados entretejeron de espinas una corona Soy Julián, un escritor Tengo un amigo, se llama Lucas Ayúdame, ayúdame ¿Vamos a buscarla? Esa nena no lo quiere Que me lo diga ella ¿Y cómo piensa en contra de la Romeo? Buscándola ¿Qué tal si fusionamos viajes? Dicen que ahora todo es bonito, ya no hay indios, ni guerrilla ¿Y con qué carro? Ya lo pensé bien, mami, yo sí quiero ir Yo me voy contigo Entrás a la fiesta de la ponca Va a recuperar a mi mujer Su mujer no se ha dado cuenta que uno no es dueño de nada ¿Por qué me está persiguiendo entonces? Porque es la mujer más bonita que he visto en la vida ¿Qué? Que usted es la mujer más bonita que yo he visto en la vida ¡Ey! ¡Vamos aquí! Ay, bichillo, nuestra vieja va a ser del... Mamacita viciosa, ¿cómo llamó a Mercedes? Y solda A mí nunca me hago yao Me llamo Tati, muñeco Pareces como bambi Bambi, pero después de que le mataron la mamá, mi amor ¡Fila pues, Karen Beranga! A mí no me da agua yao Nosotros nos tenemos que ir, es que si no nos vamos ya no nos vamos a llegar Sí, claro, es que al paso que van no van a llegar a ninguna parte Niñitos malcriados Mami, ahora se las vienen a dar de gallitos Y alguien tiene que pagar por esto Te voy a matar Escuchen, mis queridos gomelos El amor es una ilusión Lucas La única verdad es el dolor Yo amo Me recogen en el aeropuerto Recuerde que apatía no es que no importe Es que no duela Siga Siéntese